Buenas señores como están yo soy PST es momento de hablar nuevamente de la guerra comercial del presidente Trump y del gobierno de los estados unidos porque si nuevamente estamos ante un espectro de las cosas están cada vez más tensas el presidente está dándole una persecución muy fuerte a las entidades chinas y también al propio gobierno llámese el veto a huawei la atención entre estas dos potencias y sobre todo las llamadas a sus aliados y como las empresas tecnológicas son las más afectadas tras estas últimas medidas Apple en su postura de una empresa americana ha mandado una carta formal a una de las representantes del gobierno de los estados unidos para llegarle a hacer una petición sobre que se calmen las cosas que ya paren esto porque realmente no beneficia a nadie y puede tener consecuencias bastante graves aquí lo que se enfoca en la querida manzanita es en el incremento de los aranceles o sea de los impuestos al 25% para productos o bienes que se importan de china que uno de ellos son los componentes del iphone algo primordial y eso es lo que quieren detener que no se tome esta medida Apple ha señalado de que estas tarifas dañan su competitividad o sea hacen un mercado menos competitivo y también disminuye su contribución a la economía estadounidense ya que es una de las empresas que más aporta al gobierno con algo de 350 millones en un plazo de cinco años el año pasado fue seleccionada como una de las empresas que más contribuye que más aporta al estado y esto le afecta totalmente ya que el movimiento de la economía la subida de los aranceles hace que se dificulte más este proceso lo cual le pide al gobierno y específicamente al presidente Trump de que ya pare con la guerra comercial de que esto en efecto va a dañar la economía de eeuu y que pues a las finales termine siendo todo un tiro por la culata para el gobierno americano y se pueda dar la temida gran recesión nuevamente como ya ha pasado anteriormente y eso sería un escenario bastante triste para su economía por eso se pide que mejor todo quede en un stop ya aunque para serle sincero no creo que baste con una carta para hacerle entender al presidente de la situación y de lo que puede pasar posteriormente Donald Trump está obsesionadísimo con China quiere detener a su industria su avance en las telecomunicaciones con el 5G porque China está muy avanzado en eso gracias a Huawei y él quiere detener todo esto no quiere que sigan los progresos America must be the first quiere que America sea el primero y no se va a detener hasta lograr su cometido si todo esto continúa en marcha ya saben que cosas peores vendrán aún así estaremos atentos ante cualquier resultado que se pueda dar posteriormente en el caso de Apple en estos momentos va a estar tomando unas cuantas medidas como traspasar el 30% de su producción a las otras surcursales de Foxconn que tiene a nivel mundial como en Taiwán, India o Afganistán para que ahí se puedan manufacturar algunos cuantos iDevices y la medida no se tome en gran escala sino que se vaya disminuyendo para que esto no afecte en nada a la compañía al menos de manera parcial porque ya en el otro lado ahí sí Apple se puede ver afectada tras los resultados que puede haber de todo esto que esperamos que no llegue a más cuál es su opinión al respecto de todo esto de la noticia de la conyuntura recuerde que siempre lo estoy leyendo aquí debajo suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita y notificaciones para que si está al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video sígame en Twitter en el arroba FlashPCT eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!